Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¡Qué obole! Pichis Confis, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit. Y el día de hoy, mis queridos confitones, estamos en un nuevo gameplay de Royal Company. Que pues bueno, en esta partidita espero que les guste demasiado. Y ya como lo leyeron ahí en el título y también como en la miniatura lo vieron, no sé, cualquiera de las dos. Pues bueno, es una partida en la cual estoy jugando ya sea bien en PC, pero estoy jugando con mando. Así es, estoy jugando con el mando de Playstation porque pues bueno, obviamente me gustaría tener lo que es el mando del Xbox. Pero lamentablemente pues no lo tengo. Así de que, pues bueno, la verdad es que la partidita estuvo súper genial. La verdad me encantó muchísimo, estuvo buenísima. Lamentablemente, pues bueno, se fue un integrante del equipo contrario. Sin embargo, la verdad es que los chavos del otro equipo eran buenísimos, la verdad. Porque aparte de que nada más eran tres, pues bueno, parecía que realmente éramos cuatro contra cuatro. No sé si mi equipo era muy malo o de plano el otro equipo era muy, muy bueno. Pero bueno, eso ya lo dejo a su criterio, mis queridos confitones. Espero que les guste la partida. Y ya sea bien, nos vemos en un nuevo directito o ya sea bien en un nuevo gameplay. Ya saben, apoyarme con ese dedo gordaco bien arriba con todo su cariño. Y una suscripción que es totalmente gratis para que no te pierdas ningún gameplay e información acerca de Rogue Company. Y si lo compartes con todos tus amigos, pues bueno, sería un plus que me haría muy feliz. Así de que, pues bueno chicos, yo me despido. Los dejo con el gameplay que únicamente es solo gameplay. No hay voz ni nada, es solo gameplay. Pero espero que les guste y nos estamos viendo en un nuevo video. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós. I need a hand. I need a hand. I need a hand. ¡Suscríbete! 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 ¡A À À Atną! This is what I did Enemies have been wiped out First round on me Objective secured Defendant Very nice Lethal out Objective lost Let's get it back Get me off I'm not done Help me out Objective acquired Defendant Lethal out Need help Vengeance is mine Enemies have five reinforcements remaining Move here Enough Need help Enemies are running low on reinforcements Crush them You have much to learn Hey, help me out They're out of reinforcements Finish the job Forty-five seconds remaining Lethal out 30 seconds to go Keep it steady I'm down Objective secured Defend it Let's go Get up Enemies eliminated That's what I like to see Thanks Match point Let's close this contract out This will help You know Notice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡I'm down! ¡I'm down! Lethal out ¡Suscríbete! We only have five reinforcements remaining. Enemies have the objective. Get it back. Enemies spotted. Enemies now! Enemies are running low on reinforcements. Crush them! Objective secured. Defend it. Need help. We're out of life. Make it count. Yo, you need a man back. We're out of life. Lethal out. Help me out. We're out of life. 45 seconds left. Keep it up. Lethal out. 30 seconds to go. Keep it steady. Hey, help me out. Enemies spotted. Objective acquired. Defend it. Friendly's eliminated. That's gonna hurt the bottom line. Just one more round. Very nice. Very nice. Hey, help me out. Hey, help me out. Lethal out. Enemies have the objective. Lethal out. I need a enemy spotted. I'm down. I'm down. The AWP. I'm not done. Utility out. Lethal out. Lethal out. Lethal out. Medic down. Lethal out. You have much to learn. Defend it. I'm down. No, I owe you one. Lethal out. I'm around. What? I'm not done. It's got Maurice. Lethal out. Lethal out. Lethal out. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!